En el año que pasó, y también en principio de este, las lluvias prácticamente comenzaron a finales de noviembre y terminaron hace 10 días. Pero no fueron lluvias muy torrenciales, fueron lluvias débiles a moderadas, pues en ocasiones. Sin embargo, por ejemplo, nosotros, de 490 a 525 mil tareas que se sembraban de arroz en las regionales nordestes. Se sembraron 647 mil tareas. Así lo aseguró Ramón Padilla, director de la regional del Ministerio de Agricultura, quien además dijo que la escasez del plátano y su alto costo se debe a la situación propia de la época. Pero en lo adelante se regularizará y bajará de precio. No, el plátano, tú vas actualmente, tú consigues plátano 7 pesos, 8 pesos, pero recuérdate que en el invierno, de manera normal, el precio sube porque la calidad baja. Además destacó el crecimiento de exportación de cacao, atribuye el crecimiento a la estabilidad en el precio y el apoyo de la entidad a los agricultores. En el cacao, el año que pasó, a esta fecha, se habían exportado alrededor de 10 millones de dólares. En este año, según la información del Banco Central, vamos llegando casi a 26 millones. Para NTN, Joan Cordero.